Música Vamos a ver aquí desde la capital Este tipito Quiero alguien que me entretenga Ah, por ahí tengo una solución para ti, ViriGin Va, ¿qué? Si es una palabra y haz clic en el botón Jaja Ah, que pena, me puta es para ti Paja, una paja Oye Oh, pero yo soy Criss Angel, ¿tú te voy a subir aquí? Ah, soy Satan Ah, y le robaron al alma Para disparar o lanzar cosas Lo mataré Oh, shit Ay, el policía Muérate Muérate Lo maté, soy un asesino Y yo estoy aquí Permiso Ah, porque él me quiere dar a golpe Yo con una pistola Toma, tú eres el que sabe Toma Y tú A ver, ya estás feliz Porque estaba triste Toma Juega con eso Jajaja Uy, ¿pa' dónde tú vas? Mira, voy a convencer a matar gente como yo Dame, quitárselo Jajaja No te conformas con un ancaricio mío Cabrón A ver algo Es mi culo Y de cuándo los gaticos hablan Y de cuándo un gato se lleva al hospital Vamos a darle un poco de Winazor Coño, que no tiene Winazor ¿Qué hospital es este? Y esta tipa aquí en el medio Coño No te quiero A ver Oye, no puedo tener sexo con ella en el hospital Qué mierda Vamos a darle una camita No, pero no soy yo el que se quiere montar el gatico Yo sé que es lo que quiere el gatico Una gata Ay, tigueras Eso es lo que tú querías De una vez tú estás bien Aceite Toma tus ojos, Billy Si tú necesitas ojos, recoger No, no Pero toma tus ojos Tus ojos Yo no quiero tus ojos Uy, soy un ángel El vuelo Qué lindo He salido del hospital Y estoy en un helicóptero Mira, mira Don King Kong Yo tengo que pelear con El diablo Ay, coño No, 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 no Yo no quiero pelear con ustedes Ay, ay, me muero Ay, me bajo Me bajo, mejor me bajo ¿Cómo yo voy a atacar con un helicóptero? No No, no, yo no Mi helicóptero Mi voltaje es curioso Espera ¿Dónde es que tú estás? Véanla de ahí Tú ves, tú ves Que tú no puedes conmigo Esto es Call of Duty Y estos dos Vamos a matarlo Ay, ya se están matando entre ellas Ven, que me va a bajar Toma, para que lo ayude Ay, mira, se suicidó Ay, no Ay, coño Ay, mira, está viva Contenta, vale Ahí ha sido el dinosaurio Rex Mira, aquí está el de Madagascar A ver Este es un ladrón Bueno, yo lo voy a acariciar, ladrón Vamos a robarle Al ladrón ¿Por qué no me cae atrás? Yo le robé No, no, no Yo no lo quiero ¿Eh? ¿Lo maté? ¿Lo maté? Toma Eso es un regalo de tu primer La policía Se lo robé Vamos a poder ir almacenada Tú vas a ver Toma Vente, no hay una verduga Te salto por arriba Ay, coño Oh, shit Es más, vente Vamos a taparlo Toma Coño, pero ella que me está dando a mí la perra esa Ay, ay, vámonos Vámonos Ok, estoy vivo Y esta es altita aquí Toma Bueno, esto ha sido todo Sé que esto fue corto Pero si quieres ver más Recuerda suscribirte Darle like a este video Y pedírmelo en los comentarios Nos vemos en la próxima Compartan este video a tus amigos Y... Chao 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 Gracias.